El beso y el feliz, oh yeah, oh yeah, la mentira, dice guasánica, guasánica. Me amaneció bajo las alas de la muerte, y aquellos brazos de hombre que la abrí tan fuerte. Pero el retrato para este corazón no lo siente. Me amaneció bajo las alas de la muerte. Y vuela, 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 ángelito vuela. Solo me queda una zona de vía más de tu partida. Ángelito vuela, ángelito vuela. Solo me queda una zona de vía más de tu partida. Ángelito, venle tú sabes que soy callero. Si se trata de ti no me importa la fama ni el dinero. No se extraño, no se extraño jugando a quererse. En lo oscuro el amor no puede ser. Que tenga la vida de frente, morir o detente, detente. Que engaño, no se extraño jugando a quererse. En lo oscuro el amor no puede ser. Y vuela, 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 vuela. Y vuela, vuela. Oye. Ángelito, vuela, que tú solo me quedas, una sola de vida más de tu partida, Ángelito. Yeah, yeah, one on it, yeah, my nigga one on it, yeah. No es culpa de nosotros pa' estar le toca erro sin poner. Se extraño, se extraño jugando a quererse, en lo oscuro el amor no puede verse. No te tenga la vida de frente, morir o detente, detente que engaño. Se extraño jugando a quererse, en lo oscuro el amor no puede verse. Pa' que te dice, tranquila niña, esto pasa a veces. Vuela, 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 Ángelito, vuela, que solo me quedas, una sola de vida más de tu partida. Ángelito, vuela, Ángelito, vuela, que solo me quedas, una sola de vida más de tu partida, Ángelito. Yeah, welcome a los lobos. La música es el Lacho. Yeah, amenaza al Don. Vaya, vaya a tomar hit on, hit on, yeah. Máinica, yeah. Es el Lacho. La obedece a Juan Oleo. Yeah, yeah. Máinica, mungungunga. El Oguna. Ernesto, DJ, yeah, yeah. Yo Aaluigi, eh. Yo Aaluigi, eh. Yo Aaluigi, eh. Traete tan facilito. Fuu. Fuu. ¡Gracias!